Gustafilms 1 presenta Satellogic y los satélites de bajo costo Los nanosatélites CubeBoo fueron realizados con tecnología argentina. Es un desarrollo nacional financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, concebido, diseñado y producido por la empresa Satellogic, en colaboración con INVAP. Satellogic Sociedad Anónima, es una empresa argentina fundada en 2010 por Emiliano Cargiemann especializada en satélites, construyeron los dos primeros nanosatélites de la Argentina, los CubeBoo y una constelación comercial de nanosatélites denominada Alep 1. Según Emiliano Cargiemann, en el campo espacial, la tecnología está atrasada a nivel innovación, los avances tecnológicos son lentos y se hacen de a poco, por ello, los nanosatélites podrán modificar a futuro la tecnología espacial, repensar la industria y generar beneficios a muy bajo costo. Los nanosatélites CubeBoo cumplen una función social para todo el mundo. El 26 de abril de 2013 fue lanzado desde China el CubeBoo 1, apodado Capitán Beto, solo tiene 2 kilos de peso, se lo concibió con fines educativos, permite que radioaficcionados de todo el mundo descarguen los datos que genera y transmite. El Capitán Beto está monitoreado desde el Radio Club Bariloche. El 21 de noviembre de 2014 se puso en órbita el CubeBoo 2, apodado Manolito, personaje de la tira cómica Mafalda. Fue lanzado en Rusia desde un cohete Proton. Está fabricado con más de 80% de componentes argentinos entre los que se cuentan los paneles solares y la computadora de a bordo. Posee una cámara fotográfica de 20 megapíxeles para obtener fotografías de la tierra, un GPS desarrollado por la empresa argentina y una carga para que los radioaficionados puedan localizarlo y dejarle mensajes. Es monitoreado desde dos estaciones terrestres ubicadas en Bariloche, provincia de Río Negro, y en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. En la actual administración del presidente Mauricio Macri, Satellogic Sociedad Anónima pone en órbita nanosatélites para uso comercial. Constelación comercial Aleph-1, conformada por los satélites NUSAT están diseñados para la observación terrestre y su uso será comercial. Los dos primeros satélites de la constelación fueron apodados Fresco y Batata, se lanzaron el 30 de mayo de 2016 desde China. A bordo de estos satélites se instalaron las cargas útiles comerciales de Satellogic, las placas Lavosat, plataformas utilizadas para ensayar dispositivos electrónicos en ambientes hostiles. El 15 de junio de 2017, se lanzó el tercer satélite de la constelación, apodado Milanesat tras una votación pública, o será marketing político de Cambiemos. La frase no es nueva, a todos nos interesa el futuro, pues es ahí donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Ahora Emiliano Karthieman, fundador de Satellogic, parece haber llevado ese concepto un poco más allá con el objetivo colocar unos 300 en órbita terrestre. ¿Con qué fin? Generar información planetaria en tiempo cercano al real para poder tomar decisiones inteligentes. El negocio, podría decirse, es vender servicios desde el espacio. El concepto no es nuevo. La novedad es que estos nanosatélites son de bajo costo como su vida corta, unos 5 años, lo más importante es que son satélites con el sello de Industria Argentina. BustaFilms 1 Salta, Argentina Salta, Argentina Salta, Argentina Salta, Argentina Salta, Argentina Salta, Argentina Salta, Argentina